Este programa para jóvenes, Interac, fue creado por la Junta Directiva de Rotary Internacional en 1962. El primer club lo organizó el Club Rotario de Melbourne, en Florida. Los clubes Interac proporcionan oportunidades a jóvenes de 12 a 18 años de edad para que trabajen en conjunto en un marco de camaradería mundial de servicio y comprensión internacional. El término Interac se deriva de las palabras Inter de Internacional y Acto de Actuar. Cada club Interac debe ser patrocinado y supervisado por un club rotario. Los clubes Interac llevan a cabo por lo menos dos proyectos al año, uno para beneficiar la escuela o comunidad y otro para fomentar la comprensión internacional. Hoy existen casi 15.000 clubes Interac con cerca de 350.000 socios en 145 países. Una de las metas principales de Interac es proporcionar oportunidades a los jóvenes para crear mayor comprensión y buena voluntad entre la juventud de todo el mundo.